¿Quién vive dentro de mí? Yo tengo que descubrir Tener la fuerza para ser mejor Y poder vivir sabiendo quién soy A veces en soledad Es como debo estar Para escuchar lo que dice desde adentro Mi corazón que va a estallar No importa que digas más En mí debo de confiar Decide mostrar Que tengo en realidad por dentro Un corazón capaz de amar Capaz de amar Ese reflejo soy yo Mis ojos dicen que no Adentro hay alguien que tiene la fuerza Para mover el mundo a favor Quizá fue mío el error De no ver en mi interior Escuchar este corazón Tan lleno De amor Y ahora ser la razón No importa que digas más En mí debo de confiar Que tengo en realidad por dentro Un corazón capaz de amar Un corazón capaz de amar No importa que digas más En mí debo de confiar Y así debo de amar Que tengo en realidad por dentro Un corazón capaz de amar Capaz de amar Capaz de amar Capaz de amar Capaz de amar